Un incendio de grandes proporciones consumió este lunes gran parte del centro comercial en Nueva América, uno de los mayores de Río de Janeiro, con casi 300 tiendas sin que se registraran víctimas, así lo informó el cuerpo de bomberos. El fuego empezó en una tienda de Nueva América y se expandió rápidamente, las llamas afectaron al tejado del edificio, que es una antigua fábrica textil ubicada en el barrio Carioco del Casino, informó así un portavoz del cuerpo de bomberos a la agencia EFE. Los mismos fueron alertados del fuego poco después del mediodía, cuando las tiendas de Nueva América estaban cerradas, pero ya estaban abiertas los restaurantes y los bares. Nueva América es uno de los mayores centros comerciales de Río de Janeiro, uno de los más populares de la ciudad porque está especializado en tiendas de outlet, que venden productos de temporada anteriores a menos precios de liquidación. Por tratarse de un día festivo en Brasil, el centro comercial tenía previsto abrir sus tiendas un poco más tarde, aunque los bares y otros sitios de venta abrieron dos horas antes.